¡Aleluya! Caminando de Panamá, Tierra querida, Con el viaje estoy cantando. La bandera tricolor, Tiene escudo racional, Junto al himno sin igual, Son símbolos de la banda. Te vengo a rendir el amor, brillo con la iglesia Y el 3 de noviembre en día, de nuestra separación Merece recordación, que viva la patria mía ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Uuuh! 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 ¡Aleluya! ¡Uuuh! Y ahora la es mi vida, para la tierra querida Por ella, que estoy cantando Los procesos recordados, ejemplos los guerreros, y los maravos entre pioneros, de un movimiento alcanzado. Y los procesos recordados, de la educación fequilla, junto a la sabiduría, dedicando a las villas, yo te quiero más y más, que me interro a patria mía. Aleluya, 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 aleluya. Esperando, y esperando, esperando al Salvador. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. En el principio formó, en el principio formó, el padre de la creación, sin pequeña interacción, hermosa la diseñó. Gran privilegio le dio, desde aquel primatía, la puso en la geografía, para cortar su distancia, y hizo de gran importancia, hizo Dios la patria mía. Que la namorada, oh Jehová, todos los reyes. Que la namorada, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu mamá Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová le cante Porque Jehová es exceso en su camino Porque Jehová a fiel y a humilde Nos pides de peor, a ti y vos Es fiesta la canción, adiós yo, adiós yo Aleluya ¡Bien! Habana, palabra hermosa Habana, palabra hermosa No previerno tropical Y abundancia natural de peces y mariposas. La palabra de María Rosa que compró sabiduría fue que confesió a María mi emblema especial la bandera nacional de la bella pancadilla. La bella pancadilla. ¡Uuuh! María Rosa, que me acojonó a la masa, a la mano del cielo. ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Mi vida! Querida es mi patria y me vengo de quererla. ¡Majestoso René Juanjón! ¡Majestoso Cerro Juanjón! ¡Sus montañas y planeras! ¡Conciendida a mi cartera de mi pequeña nación! ¡Planas de mi cabellón! ¡Que no de sobrevivía! ¡Oh, querida! ¡Tabesía! ¡Por nuestro hermoso canal! ¡Patrimonio Nacional! ¡De la bella patria mía! ¡Gracias! ¡Que vio la bendiga! ¡Vamos a todo para que vives y regalos de su pueblo!